Estamos de vuelta para continuar con nuestro programa diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Recuerde, usted nos sintoniza en la radio en todo el territorio. Estamos en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. También a través del internet en en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa. Señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. Nuestro siguiente invitado es el doctor Carlos Sánchez. Él es asesor jurídico de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. El tema que vamos a analizar es complemento de lo que ya habíamos hablado hace un instante con la presidenta del sector de la construcción de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Capeipi. Lo relacionado con el Código del Trabajo. Durante varios meses de este año se ha venido estudiando la posibilidad de aprobar un nuevo código. Pero en las últimas semanas, lo habíamos dicho, el propio jefe de Estado ha manifestado que si tanto rechazo, tanta reacción negativa provoca un nuevo código, entonces que hayan reformas muy puntuales. Doctor Sánchez, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí. Le pregunto, ¿el código actual vigente por varias décadas soporta más reformas puntuales o hay la necesidad exclusiva de un nuevo código? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mire, para los trabajadores no solo hemos pensado en este último tiempo que es necesario un nuevo código. Lo venimos planteando desde hace mucho tiempo atrás en una necesidad histórica. Nosotros habíamos propuesto ya en el 2012, habíamos presentado una propuesta global de un nuevo código del trabajo. Es decir, nosotros creemos que es necesario un nuevo código del trabajo que signifique un código orgánico donde estén las reconquistas de los derechos laborales que por algunas circunstancias han sido negadas por los gobiernos de turno. Proyecto que inclusive se lo entregó acá, ¿no? Sí, nosotros cumpliendo con la sociedad, cumpliendo con los trabajadores, habíamos realizado muchas asambleas, cientos de asambleas a niveles parroquiales, a niveles cantonales, en cada una de las provincias, reuniones regionales con los trabajadores, con los sindicatos, con los que son afiliados a nuestras centrales sindicales, en este caso como parte integrante del Frente Unitario de los Trabajadores, como parte de la UGT, de las CEOS, la CTE, la CEDOCUD, pero también con organizaciones que no son parte de nuestras centrales. En todos estos escenarios, en el debate franco, habíamos recogido las propuestas que desde los trabajadores nos hacían y hemos presentado en el 2012 aquí en la asamblea con la presidencia del señor Cordero, si no me equivoco, una propuesta global de un nuevo código del trabajo que sirva para el futuro, que sirva para avanzar. ¿Con esto queda entonces confirmado que ustedes no quieren reformas, sino que quieren un nuevo código del trabajo? Por supuesto, miren, a través de diferentes leyes, como el mismo código de la producción, en el mismo COTAD, y en algunas otras leyes se habían implementado algunas cosas que en su defecto estaban siendo nocivas para los mismos trabajadores, como por ejemplo el determinar un salario digno. Nosotros hemos propuesto un nuevo código del trabajo que sea orgánico, es decir, que esté por encima de las otras leyes y que nos permita que este código del trabajo discutido, debatido con los trabajadores, debatido con la sociedad ecuatoriana, nos permita ir hacia el futuro, hacia las expectativas que tiene la sociedad ecuatoriana. Un código que además recoja todas aquellas cápsulas que están en otras leyes, según usted nos acaba de decir. Por supuesto. Que pueden distorsionar en algún instante la aplicación de alguna conquista laboral. Por supuesto, es decir, por ejemplo, en el código de la producción existe una, no sé si es una transitoria, no estoy muy seguro, pero sé que, por ejemplo, las utilidades del sector de los trabajadores petroleros serán reducidas. Es decir, tenemos que dejar muy en claro que los trabajadores, a nivel general, los trabajadores privados, tienen el derecho del 15% a las utilidades. Esto significa que lo que hay que lograr es ampliar esa posibilidad, que todos los trabajadores que estén bajo dependencia logren acceder a esas utilidades, no reducir en un segmento de la población, sino más bien como posibilitar que se amplíe la necesidad que tienen los trabajadores de redondear sus ingresos, es decir, con el 15% de utilidades, por ejemplo. Este código que ustedes lo presentaron, ¿cuánto recogía del código del trabajo vigente? Muchas cosas porque creo que no solo decimos los trabajadores, lo dicen los analistas, los juristas, a nivel nacional e internacional, que nuestro código del trabajo es un código muy avanzado, es decir, un código democrático que tiene algunas conquistas. Sin embargo, creemos que acogele a los tiempos actuales. Es decir, tienen varias de esas cosas, pero en lo principal también recogíamos lo que ya está establecido en la Constitución. Por ejemplo, se eliminó la tercerización, pero en algunos casos, como por ejemplo, en el sector de los trabajadores agrícolas, esta tercerización, ¿no es cierto?, se mantiene, es decir, esta precarización de las relaciones laborales se mantiene. Y en frente a eso nosotros habíamos propuesto que, por ejemplo, en el sector de los trabajadores agrícolas, entre con una nueva, ¿no es cierto?, con una nueva modalidad de trabajo, que es un trabajo directo, porque los trabajadores agrícolas, por ejemplo, en las florícolas, es un trabajo permanente, no es de esporádico, de temporada, sino es un trabajo de los 365 días del año. ¿Y todavía está la tercerización en este sector? Más que es una precarización en las relaciones laborales. ¿Así? ¿Mucho más grave todavía? Claro, mucho más grave. Por ejemplo, en el sector de los trabajadores, por ejemplo, no dando nombres, ¿no?, de empresas como tal, sino más bien el esquema general, el concepto. Todavía se tienen compañeros de avanzada. ¿Qué significa? Que son compañeros trabajadores que están contratados para un periodo de trabajo y lo que se les paga es por lo que realizan, es decir, si están haciendo las cosechas, es decir, una hectárea, dos hectáreas, diez hectáreas, y por eso se los paga. Pero no tienen la estabilidad. Y lo que nosotros queremos, por ejemplo, en el nuevo Código de Trabajo establecido, o la propuesta que nosotros habíamos presentado, los juristas y los trabajadores, era que se les dé la estabilidad a todos y cada uno de los trabajadores. Claro, con las excepciones de ley, ¿no?, ¿cierto?, es decir, tampoco estamos planteando que los trabajadores tengamos per se la estabilidad, es decir, si los trabajadores van cumpliendo, están cumpliendo con todos los preceptos, no se los puede dejar en la desocupación o en la intervención, en este caso, sin darles la estabilidad. Este es uno de los puntos que a propósito ha saltado para el análisis cuando se ha venido trabajando sobre la posibilidad de un nuevo Código de Trabajo, doctor Sánchez. Otro de los puntos, lo conversábamos hace un instante con la representante de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, es lo relacionado con la mensualización de los sobresueldos, décimo tercero, décimo cuarto. Le comento que ella aquí nos conversaba que en la relación que tienen con sus trabajadores, muchos de ellos están de acuerdo en que sea mensualizado ese ingreso y que inclusive vaya a una cuenta que gane intereses y que al final del año se les entregue para cubrir los gastos escolares, por ejemplo, cuando coincida con el mes escolar o en la Navidad cuando así proceda. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Mire, nosotros habíamos no solo propuesto algunas de estas cosas, sino que habíamos dicho que en nuestro país, con la idiosincrasia de nosotros, los ecuatorianos, no tenemos un poco el ahorro como parte de nuestro método de vivir. De vida. De vida, ¿no es cierto? Y el ahorro sería, y las ganancias, el porcentaje que sería, serían mínimos en tanto y en cuanto van a significar que esto se mensualice. Pero, ¿cuál es el otro tema? El tema creo que de fondo es que al mensualizar, ¿no es cierto?, se está tergiversando lo que es el salario real del trabajador, porque ahí se le aumenta en el salario famoso digno, que en ninguna parte, ni en la Constitución, ni en los convenios internacionales, establece, cuando dice que en los convenios internacionales, y en la misma Constitución, que el salario del trabajador será el valor que recibe por su trabajo, y no está en ninguna parte en los perceptores, ni tampoco las mensualizaciones, ni los bonos adicionales. Entonces, cuando se tergiversa esto, se está dando otro paso. Entonces, nosotros decíamos, lo que se está haciendo es quitándole de él un bolsillo, poniéndole al otro, al trabajador, y eso no va a permitir salir de la crisis, o salir del problema que tenemos los trabajadores. Por eso nos oponemos, porque los trabajadores, si es bien es cierto, lo que necesitan es muy puntual, para redondear un poco los ingresos, ¿no es cierto?, que están. Por ejemplo, hoy, si estamos con un salario básico de 340 dólares, y la canasta básica familiar está por los 630, es decir, todavía tenemos un déficit del 50% en los hechos reales, en los términos reales. Y entonces, cuando se quiere mensualizar, se lo hace aparecer como que nuestro salario está por encima, ¿no es cierto?, cuando se lo plantea como un salario digno, y eso no es así. De lo que le entiendo, ustedes se oponen por dos razones. La una, que se trataría de sumar al ingreso mensual un rubro que es anual, y se va a eliminar el concepto de entregar ese sobresueldo para cuando realmente amerita, y por eso se justificó su creación, para la época de iniciación de clases y para la época de Navidad. Dos razones por las cuales ustedes se oponen a esta posibilidad. Otro de los temas es lo relacionado con los derechos a la huelga y la organización sindical. ¿Qué es lo que ustedes han analizado al respecto y qué de pronto ya consta en ese proyecto del nuevo Código del Trabajo que presentaron a la Asamblea en el 2012, si mal no recuerdo? En el 2012. Mire, nosotros lo que habíamos manifestado, ¿no es cierto?, luego de recoger algunos de los planteamientos que tenían los trabajadores, de las bases de los trabajadores, nosotros habíamos visto una necesidad de sostener el problema de la huelga como una necesidad histórica. Y no por el hecho de que todos los trabajadores que estamos sindicalizados o que están sindicalizados vayan a la huelga de por sí, sino que la huelga es una medida extrema para garantizar los derechos de los trabajadores. Le doy un ejemplo para este tema. Los trabajadores del Colchones Paraíso se están organizando, se organizaron, hicieron su comité de empresa y todo. Sucede que hacen su comité de empresa y eso garantiza, la Constitución garantiza el artículo 326, numeral 7, que puede no ser cualquier tipo de organización. Y lo único que tiene es que notificar al Ministerio de Relaciones Laborales. Sin embargo, de ello, los señores empresarios, en este caso muy puntual de esta empresa, les despiden a los dirigentes. El Ministerio de Relaciones Laborales no hace nada para garantizar un hecho muy concreto, que es el derecho a la organización que está establecido en la Constitución. ¿Qué es lo que le sucede si es que no logramos, si no logran estos compañeros trabajadores ser restituidos a sus puestos de trabajo? El pliego de peticiones. Si el pliego de peticiones no está concretado, es decir, no se le hace caso, no en dádivas, en canonjías para los trabajadores, sino derechos de los trabajadores que están adquiridos en la Constitución, lo que les toca es ir a la medida de hecho o la presión que significa aplicar el artículo 98, que es la necesidad, ¿no es cierto?, de cuando un derecho está violentado, los trabajadores, todo el pueblo puede hacer uso de ese tal derecho. Y en este caso, el derecho a la huelga. Y el derecho a la huelga como una medida extrema, que nosotros lo decimos, para garantizar, ¿no es cierto?, que no sean los derechos laborales violentados. En este caso de colchones paraíso, suponemos que hubo un proceso previo de acercamiento, de conversación, y nada sacó como resultado positivo, y por eso fueron a la huelga como medida extrema. No están todavía en la huelga. Le digo que podría irse, si es que no se garantizan los derechos de los trabajadores. Claro. ¿A qué nos lees menos? Por ejemplo, hay una ley de conciliación, de arbitraje, que es buena, que es correcta, pero que, sin embargo, es letra muerta cuando se trata de los derechos de los trabajadores. Existiendo un acta, en este caso muy particular, existiendo un acta donde se comprometen empresarios, los empleadores y los trabajadores, a respetar y a respetar lo que establece el Código del Trabajo, a la vuelta de la esquina, es decir, luego de salirse de esa reunión de conciliación, de arbitraje, de diálogo social, son despedidos los trabajadores. Es decir, eso es una presión para que nos establezca, y nosotros hemos dicho que esa es una necesidad, que los trabajadores hemos venido ganándola, conquistándola, pero no como una medida extrema, es decir, es como una medida extrema, más no como una medida que va a ser utilizada cada rato, sino una medida para garantizar nuestros derechos, los derechos que tenemos los trabajadores. Muy bien, vamos a separarnos por unos instantes, nada más, para cumplir con nuestro último bloque, y seguir conversando con el doctor Carlos Sánchez, asesor jurídico de la Unión General de Trabajadores. Les compartimos este bloque de mensajes, y luego volveremos para el último segmento del programa del día de hoy, Diálogo.